Pesadilla de Moisefín Revilla Yo no sé qué voy a hacer de mi vida si yo no te tengo Ahora yo no valgo nada, ni sabiendo que te amaba Chiquita perdón, chiquita perdón Si te hice llorar, fue mi intención, yo te quise amar Perdón, si yo te herí, lo lamento Yo quise estar contigo, Dios no sabe que es lo que siento Él te falló, yo no soy igual que él Quiero que entiendas que yo no te fallaré Óyelo bien, óyelo bien Una vez en mi vida a una mujer encontré Tú sabes que fuiste tú la primera que adoré Tú sabes que yo te amo y siempre te amaré Mami tú no me falles que yo no te fallaré Quiero tenerte conmigo, no soy tu amigo Tú sabes que te amo, Dios es mi testigo Tú estás conmigo y yo contigo No te has dado cuenta que por ti vivo Perdón, si yo te herí, lo lamento Perdón, si yo te herí, lo lamento Yo quise estar contigo, Dios no sabe que es lo que siento Él te falló, yo no soy igual que él Quiero que entiendas que yo no te fallaré Óyelo bien, óyelo bien Olvídate conmigo, olvídate de aquello Nuestro de mujer es mi caramelo Tú eres en mi vida lo que más anhelo Tú y yo en deseo, tú y yo en deseo Quiero tenerte siempre a mi lado Solo eres tú lo que he deseado Eres la nena que yo he anhelado Y la mujer a quien yo he amado Vivo por ti, muero por ti, canto por ti Lloro por ti, río por ti, bailo por ti Yo soy feliz pero es por ti Vivo por ti, muero por ti, canto por ti Lloro por ti, río por ti, bailo por ti Yo soy feliz pero es por ti El revés, hecho y cumbia, pesadilla